We are your man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Much antes de que se acabe la noche. Entrabamos perico con navaja en el salpicadero de tu coche. Tengo una flor en el culo y un gran beso en congón. Tengo un cohete en el pantalón. Tengo una flor en el culo y una beso en capón. Tengo una flor en el culo y una beso en la casa. Tengo una flor en el culo y una beso en la casa. Batallas que no pueden repetirse Victorias para el que supo quedarse Para que con él sirva no repetirse Tengo una flor en el culo y un camello en polvo Tengo un cohete en el pantalón Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Tengo una flor en el culo y un camello en polvo Tengo un cohete en el pantalón Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Dos banderillas en el corazón Tengo una flor en el culo y un camello en polvo Tengo un cohete en el pantalón Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Dos banderillas en el corazón Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Tengo una flor en el culo y una guilla en polvo Gracias.